Hola amigos de YouTube, este video se trata de un loro que es mi mascota Como ven, este es un vecindario muy bonito y les voy a enseñar el loro Joder coño, joder coño Ahí está Joder coño, espero que les haya gustado, mi video se llama Mostrando curiosidades de un loro Espero que les haya gustado, suscríbete, recuerden que no les guste Bye